Inmaculata Virginis Concepcio presenta, para mayor gloria de Dios y de su Santísima Madre Inmaculada. Oración a San Luis Gonzaga. Para alcanzar la virtud de la castidad. O Luis Santo, adornado de angélicas costumbres, yo indigno devoto vuestro, os encomiendo la castidad de mi alma y cuerpo. Para que os dignéis encomendarme al Cordero Inmaculado, Cristo Jesús. Y a su Purísima Madre, Virgen de Vírgenes. Guardándome de todo pecado. No permitáis, ángel mío, que manche mi alma con ninguna impureza. Antes bien, cuando me vieréis en la tentación o peligro de pecar. Alejad de mi corazón todos los pensamientos y afectos inmundos. Y despertad en mí, la memoria de la eternidad y de Jesús crucificado. Imprimiendo profundamente, en mi corazón, el temor santo de Dios. Para que, abrazado, en su divino amor, y siendo imitador vuestro en la tierra. Merezca gozar de Dios en vuestra compañía. Amén. Solide honor et gloria, in sécula séculorum. Nos cum prole pia. Benedicat Virgo María. Amén. 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 Amén.